Muy buenos días para todos, para todas. Realmente agradezco la invitación para formar parte de este evento tan importante. El aporte o la presencia del Estado nos parece importante para tener una visión global de este tema tan importante que es la rehabilitación. Yo soy Rocío Florentín, ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema justamente es el abordaje del diseño de políticas públicas en relación al sector. En cuanto a eso, bueno, siempre se dice que nunca hay buen viento para el navegante que no sabe a dónde va. Y eso es muy importante para nosotros en relación a la creación de la secretaría en cuanto al diseño justamente de las políticas públicas. En relación a la historia de cómo se crea la secretaría, me parece importante poder hacer este recorrido. En 1979 se crea lo que es el IMPRO. Es un instituto que tiene más un énfasis en lo referente a la rehabilitación y a una atención médica. En su momento dependía del Ministerio de Educación. Sabemos que con los movimientos también sociales, es decir, la organización de la sociedad civil y también los propios funcionarios de lo que en ese entonces era el IMPRO, trabajan el poder crear la secretaría. También tuvimos recomendaciones por parte de los organismos internacionales de la creación de un ente rector. Y es así que en octubre del 2012 se crea la secretaría justamente con esa función y ese mandato, ser el ente rector que diseñe, que monitoree el cumplimiento de políticas públicas en relación al sector. En este sentido, este diseño y este monitoreo de políticas públicas tiene que ver no solamente con el cumplimiento de leyes nacionales y seguimiento de estas, sino que también las recomendaciones y también todos aquellos instrumentos internacionales que el país haya ratificado. Es así que teniendo en cuenta esta historia que tenemos, diríamos, un eje de atención directa, que es lo que queda del IMPRO en su momento, porque el IMPRO, si bien se deroga la ley, forma parte de la secretaría, entonces tenemos un eje de atención directa que tiene que ver con el área de rehabilitación y clínica médica, y también otro eje de atención directa tiene que ver con las ayudas técnicas, es decir, cualquier producto que necesite la persona para mejorar su calidad de vida o compensar la discapacidad, y también la certificación que por ley es la única que da la secretaría. La secretaría es la única que certifica la discapacidad hasta el momento, entonces tenemos estos tres ejes de gestión, también la parte de talleres, que es otra de atención directa, y el segundo eje que es el énfasis y el foco de la creación de la secretaría, que tiene que ver con la transversalización y el diseño de políticas públicas, que es justamente el tema que me toca hoy. Bien, antes que nada, en este segundo eje que habla de políticas públicas, me gustaría comentar a qué hace referencia el concepto de política pública, qué entendemos por política pública, y tiene que ver una de las definiciones con el tema de la decisión, es lo que un gobierno decide hacer o no hacer. Entonces, ahí también es muy importante todo lo referente a la voluntad política. Sabemos que hoy día en la gestión forma parte de la agenda de gobierno dar prioridad al sector de la discapacidad, y bueno, y eso hace también a que haya mayor articulación en cuanto al diseño de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ver con el acceso, y ese es el gran desafío, es decir, la secretaría en su articulación con las demás organizaciones, con las demás entidades del Estado, lo que debe de garantizar finalmente es que todos los bienes y servicios sean accesibles. Es decir, en ese sentido tenemos que tener a la persona con discapacidad como un ciudadano más. Bien, sabemos que dentro del flujo grama del diseño de políticas públicas, lo primero que se hace es la definición del problema. Ahí es muy importante también poder visibilizar, cuando hablamos del diseño de políticas públicas, bueno, cuál es el problema, cuál es el problema en relación al sector de la discapacidad. Siempre hablamos de cuatro momentos o cuatro situaciones que se pueden dar, y que por lo general, según la teoría, serán de manera separada. Lo que nosotros podemos ver es que en nuestro país esto confluye. Tenemos estas cuatro situaciones confluyendo en nuestro país. Es decir, hay una situación de exclusión total, todavía tenemos situación de exclusión total, en donde no se visibiliza a las personas con discapacidad. Es decir, no encontramos desde la política pública servicios accesibles. Entonces, cuando yo no visibilizo al ciudadano, no visibilizo su problemática, por supuesto que mis servicios no están para él. Entonces, tenemos todavía situaciones en lugares en donde no hay un censo, en lugares en donde no accedieron a la escuela, lugares en donde tal vez todavía estén en las casas, a veces encerrados, y es una situación real. En un segundo momento, la segregación. Es decir, reconozco a la persona con discapacidad, pero con una cuestión de prejuicio. Digo, no, mejor no más ellos todos juntos, porque no son, entre comillas, normales. Entonces, se crean los servicios separados del resto. Así tenemos un ejemplo en el sector de educación, las escuelas especiales, que si bien acceden al servicio, acceden, pero de manera segregada. También solemos ver esto a nivel laboral, que son los famosos talleres protegidos, ellos todos juntos, solos. Entonces, ahí está un poco lejos todavía esa mirada de inclusión, en donde es el derecho de que estemos entre todos. Siempre hablamos de qué, por qué y dónde dice que tenemos que estar separados. Porque en la escuela, por ejemplo, tenemos que estar separados. Si las investigaciones demuestran el gran aporte de la inclusión, no así, justamente, la separación. La otra situación tiene que ver con la integración. La integración es como decir, bueno, sí, le damos el permiso de que estén con nosotros, pero el problema son ustedes, no los servicios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes tienen que adecuarse a nosotros. Entonces, hay mucho desgaste por parte de la persona con discapacidad, por parte de la familia y a veces por parte de los equipos, ya que estamos en el marco de la rehabilitación dentro de este congreso. Entonces, hay mucho desgaste por parte de otros, pero el sistema no cambia, el sistema sigue con sus estándares. Entonces, por supuesto que eso hace muy difícil todo el tema de la supervivencia, porque finalmente llega a ser una supervivencia, es decir, de estar todos juntos, tanto a nivel escolar como también a nivel laboral. También siempre hablamos de que existen investigaciones que hablan de los beneficios, tanto para el sector de la discapacidad como para las personas que no tienen discapacidad. Lo ideal siempre es esta situación de inclusión en donde finalmente, ¿cuál es la diferencia con la anterior que estábamos hablando? Es el sistema el que se adecua a la persona, independientemente de su condición. Es el sistema el que es interpelado, si es accesible o no es accesible. Ahora ya no cuestionamos a la persona por su condición, sino que se mira al sistema. Y bueno, este es el enfoque de la política pública, porque la política pública tiene que mirar su sistema, tiene que mirar su sistema, su estructura organizacional y de ahí empezar a pensar en situaciones que hagan que todos los bienes y servicios sean accesibles. En relación a esto, cuando hablábamos del diseño de la política pública, una vez identificado el problema, ¿qué es lo que hacemos como secretaría? articular como un ente rector que tiene que diseñar, que tiene que monitorear, articular con las demás organizaciones, organismos del Estado. Es así que tenemos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, una articulación donde empezamos a trabajar desde las unidades de salud familiar. ¿Por qué? Porque las unidades de salud familiar son las que tienen el primer contacto con el ciudadano. Es decir, es una de las puertas de entrada de contacto con el gobierno, con el Estado. Por lo tanto, el trabajar en armonía y en articulación hace a que también podamos tener condiciones a dar respuesta y sobre todo en este primer momento, la identificación. Es decir, que las unidades de salud familiar puedan identificar es el primer paso y luego seguir con todo el flujo grama que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la salud. Otra articulación es con el Ministerio de Educación. Sabemos que hoy día tenemos reglamentada la ley de educación inclusiva. Eso implica un despliegue en cuanto a acciones que hace el Ministerio de Educación, tanto en el área de formación, tanto en el área de infraestructura y también todo lo que implica el monitoreo en sus distintos niveles. Sabemos que la estructura del Ministerio es bastante compleja, tanto por los niveles que va desde el nivel inicial hasta lo que implica jóvenes y adultos. Entonces, también tiene sus exigencias y también tienen sus protocolos para poder dar respuesta a esto. Así también, otra iniciativa, por ejemplo, es trabajar con la justicia electoral, todo lo que hace referente al voto accesible. Muchas veces las personas con discapacidad en los foros que llevamos a cabo visibilizan ciertos derechos. Es decir, en la historia fuimos remarcándoles que ellos tienen derechos solo a salud y educación. Para otro tipo de derechos también muchas veces, como ser el deporte, la recreación, que ahora el turismo, que ahora vemos que también se está desarrollando y están pensando en ese turismo para todos, en el deporte adaptado, en el deporte inclusivo. Entonces, eso también es un aprendizaje cuando nosotros hablamos del diseño de políticas públicas desde un enfoque de derechos. También movilizar al sector, a la población con discapacidad, a que conozcan otros derechos que también deben ser garantizados para ellos como Estado. Bien, algo primordial con relación al diseño de políticas públicas tiene que ver con el modelo conceptual. Es decir, yo como gobierno, yo como Estado, ¿qué marco referencial tengo para el diseño de mis políticas públicas? ¿Y eso por qué? Porque eso me ayuda a explicar, a entender y, sobre todo, a intervenir. Es muy distinto a un gobierno con un paradigma asistencialista a un gobierno versus paradigma desde un enfoque de derechos. En ese sentido, sabemos también la historia por la cual pasó el sector desde un enfoque totalmente caritativo a un enfoque de derechos. En ese sentido, el gobierno se propone un enfoque de derechos. Un enfoque de derechos tiene que ver con un enfoque biopsicosocial. Es decir, no se niega a una cuestión también de salud para no ir a una cuestión meramente social, sino que también existe una cuestión de salud en el individuo, una cuestión biológica, psicológica y, por supuesto, que sabemos también que el entorno define esta situación. Esta situación biopsico, el entorno lo define. Entonces, respondiendo a esto, respetando a esto, lo que se hace es justamente que el diseño de políticas públicas responda desde lo teórico hasta lo práctico con este enfoque. Una de las carencias que también dentro del análisis del diseño de políticas públicas habíamos encontrado tiene que ver con el diseño en sí de un plan para el sector. Vimos muchas acciones aisladas, pero no, diríamos, con la estructura metodológica de lo que implica un diseño de políticas públicas. Entonces, en relación a eso, se diseña el primer plan de acción nacional por los derechos de las personas con discapacidad. Acá también es importante resaltar el papel de la sociedad civil que dando cumplimiento a la convención que nosotros ratificamos como Estado hace a la participación. Es obligatoria la participación y más de ser obligatoria, yo creo que tiene que ver con un reconocimiento del trabajo en equipo, con un reconocimiento de que las personas con discapacidad nos digan qué es lo que necesitan, qué es lo que le parece que necesitan para estar bien, para un buen vivir. Entonces, eso lo que hacemos es traducirlo a lo que metodológicamente se denomina este plan de acción nacional. Este plan de acción nacional tiene como eje las recomendaciones que tuvimos como Estado hacia los informes que presentamos de las acciones que hicimos por el sector. Entonces, es muy importante este trabajo que se llevó a cabo es el primer diseño de política pública que queda como una política de Estado y no solo de gobierno o de esta administración, sino que es un plan a largo plazo que está organizado teniendo en cuenta los artículos de la convención, las recomendaciones que tuvimos con relación a eso y también las recomendaciones y vivencia de las personas con discapacidad en los foros que se hicieron a nivel país. Bien, con relación a la construcción del plan también es muy importante poder mencionar a la CONADIS que tiene que ver un poco con la parte justamente del diseño de la política pública. La CONADIS es la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una conformación mixta tanto de la sociedad civil representando a un sector de cada discapacidad y también al Estado por los distintos ministerios. Todos los trabajos realizados en relación a lo que fue la elaboración de este plan fueron propuestos desde el Pleno de la CONADIS. Bien, entonces cuando hablamos del diseño de políticas públicas, cuando hablamos de inclusión ni cuando hablamos de un enfoque de derechos definitivamente eso implica cambios para un Estado. ¿Y cambios en qué sentido? Cambio en tres patas. Por un lado el cambio en las políticas. Sabemos que Paraguay es uno de los países que más leyes tiene no obstante el diseño de leyes para el sector también hay leyes con relación al sector de discapacidad pero eso no garantiza el cambio de las prácticas. Es decir, también necesitamos cambios por definición la inclusión implica innovación implica cambios implica proceso la inclusión es infinita nunca podemos decir que estamos llegando a finalizar un proceso de inclusión porque es infinita porque tiene que ver con un aspecto social también y sobre todo estas prácticas van a cambiar cuando creemos cultura. ¿Sí? La cultura la actitud hacia el sector la actitud hacia la persona con discapacidad finalmente define mi actuar. Entonces por un lado tenemos la política las leyes que no garantizan el cambio el cambio de la práctica el cambio de la práctica va a garantizar la creación de una cultura y esa cultura ese cambio de cultura tiene como base la actitud una actitud positiva hacia el sector de la discapacidad una actitud positiva hacia el respeto de las diferencias y hacia el reconocimiento de la persona como una como un ciudadano más y ahí también el tema de poder visibilizarlo desde lo que puede desde la capacidad y yo quiero sobre todo hablar del sector de la rehabilitación como ese es el tema también en el Congreso cuando hablamos o cuando terapeutas o todos los profesionales que nos dedicamos a la rehabilitación cuando hablamos de que una persona está rehabilitada cuando hablamos de un enfoque derecho cuando hablamos de la rehabilitación de la rehabilitación si eso que yo hice a nivel terapéutico ya sea en consultorio la manera o la metodología que yo utilicé no le sirve para incluirse desde el primer círculo social que es la familia luego la comunidad más tarde la escuela luego en lo laboral entonces no hicimos rehabilitación desde este nuevo enfoque la rehabilitación no hace referencia a reportar cantidad de sesiones hace referencia a decir con esto se incluyó en la familia se incluyó a nivel escolar o se incluyó a nivel laboral esa es la finalidad de la rehabilitación y eso es muy importante porque a veces también como profesionales nos divorciamos de los otros contextos y realizamos un trabajo casi laboratorial porque la situación de consultorio a veces es laboratorial porque no es real no es lo que pasa en el día a día y yo creo que el gran desafío de los profesionales de la rehabilitación hoy día es eso de que todo lo que estoy haciendo hacer el análisis desde la práctica para qué le sirve en esa inclusión para qué le sirve en esos aspectos que recién estábamos hablando y ahí es muy importante el abordaje con la familia porque el primer círculo social que discrimina o que incluye es la familia entonces ahí también es tan importante cuando nosotros hoy día hablamos de rehabilitación ya no solo uno se centra en la persona con discapacidad sino que la persona con discapacidad y su entorno es decir la mirada de la rehabilitación hoy día desde un enfoque derecho traspasa las paredes de un consultorio traspasa las paredes de una institución para hacer esto que mostrábamos hace rato que tiene que ver con la articulación desde un enfoque derecho esa mirada integral que va más allá de sesiones de fisio de sesiones de neuro de sesiones de fonaudiología sino que va más allá en ver a la persona desde un punto de vista integral desde un punto de vista biopsicosocial con estos cambios que es lo que también nosotros buscamos buscamos servidores públicos ET y a veces dicen si realmente tenemos que ser extraterrestres para trabajar con el sector porque eso es un prejuicio en la historia que se formó que tenemos que ser especialistas súper especialistas en discapacidad para mirarle al otro como persona y para eso no hace falta ser extraterrestre en realidad que esto es una coincidencia lo que nosotros buscamos son servidores éticos en el sentido del rescate del compromiso ético de considerar al ciudadano como a la persona con discapacidad como un ciudadano más queremos servidores técnicos es decir el rescate del compromiso del servidor que reconozca a la persona con discapacidad como un ciudadano más que tiene derecho a los servicios técnicos porque definitivamente también hay cosas que aprender no podemos amar lo que no conocemos y por supuesto que también eso yendo a la parte de rehabilitación es tan importante lo técnico porque a veces mi diagnóstico va hasta lo que yo conozco lo que yo no conozco no voy a diagnosticar y muchas veces en nuestro país tenemos ese problema de los falsos diagnósticos que tiene que ver un poco esto del ET realmente que se aplica a otros tipos también de profesiones o situaciones solo que ahora estoy hablando del diseño de la política pública y finalmente empáticos la empatía es lo que nos diferencia de otras especies la empatía esa capacidad de ponernos en el lugar del otro que evidentemente tiene que ver con esa creación de cultura con el respeto a la persona por ser persona y después está la condición que es una característica más de la persona finalmente si nuestra meta es la inclusión desde el diseño de la política pública la meta es la inclusión necesitamos más manos porque esto no lo podemos hacer solo muchas veces se habla mucho de que el Estado no hace su parte en realidad que el Estado hace debe hacer mucho más pero tampoco es el único responsable de la inclusión somos responsables todos también necesitamos más ética en todos los ámbitos realmente que esto del rescate de la ética es una cuestión que se trabaja es una cuestión que se vive la inclusión no tiene que ver con una chaqueta que me pongo cuando estoy en el consultorio o cuando estoy en la oficina tiene que ver con un estilo de vida eso quiere decir inclusión necesitamos más tiempo y acá un poco se cruzan las expectativas a veces o las necesidades de las personas con los tiempos del Estado el Estado tiene su tiempo para diseñar y para implementar políticas públicas y entonces necesitamos tiempo necesitamos ser reales en que vamos a hacer cosas a corto plazo a mediano plazo y otras a largo plazo y finalmente actitud de creer de que esto es posible si bien la historia nos demuestra un rezago con relación al sector igualmente esa actitud de que esto es posible y de que puede cambiar y que está cambiando eso es muy importante en este tiempo que es lo que vimos como clave del éxito reconociendo que la inclusión es responsabilidad de todos de que la clave es la alianza la alianza entre el gobierno la sociedad civil organizada y la cooperación internacional realmente eso no demostró en el diseño de políticas públicas de que demarcó un antes y un después en relación a este trabajo en conjunto y finalmente para el éxito lo que hicimos fue eso no desesperarnos y organizarnos en pos a garantizar el derecho de las personas con discapacidad entonces con esto concluyo decirles que dejo también el compromiso de que la inclusión es responsabilidad de todos y que Paraguay finalmente vive la inclusión gracias